Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la clase de ciencias naturales. Un abrazo para mis niños del grado primero. Hoy vamos a ver seres ovíparos y seres vivíparos. Los animales ovíparos. Los animales ovíparos nacen por medio de huevos. Las aves son el único grupo de animales que se reproducen en su totalidad mediante huevos. Todas las clases de aves. La mayoría de las especies de reptiles se reproducen por medio de huevos. Los peces nacen de un huevo. Su gestación se realiza fuera del cuerpo de los padres. Insectos y arañas. La mayoría se reproducen mediante huevos. Eso es todo por ahora. Espero que hayas aprendido mucho sobre los ovíparos. A continuación veremos los vivíparos. Los animales vivíparos son aquellos que nacen del vientre de su madre. Aquí tenemos el ser humano y el elefante como ejemplos. Vamos a aprender. Son vivíparos, pero el ser humano y todos los animales mamíferos, como el oso, el gato, el caballo, el cerdo, el perro, el elefante y muchos más. Las crías de los animales vivíparos se alimentan de leche de la madre. Aquí ponemos un ejemplo. Aquí otro. La mayoría de vivíparos son cuadrúpedos, es decir, se mueven mediante cuatro patas. A continuación les dejaré la actividad. Primero, decorar creativamente segundo periodo en tu cuaderno. Luego, escribir y dibujar que son animales ovíparos y vivíparos. Tienen que realizar las actividades del libro página 138, que es acerca de los seres inertes artificiales y seres inertes naturales. Y la 139 es una sopa de letras en la cual deben encontrar nombres de seres inertes. Muy buen día para todos. Éxitos.